Oración de Buenas Noches Señor, en estas horas, donde el día ha de terminar, agradezco por todo lo que en Él nos has brindado. Bendigo esta noche, sin importar las adversidades y las complejidades propias de ella, todo cuanto pueda ser para mí sacrificio y prueba, a Tu santa voluntad la entrego, y en ella me abandono. Agradezco el día que ha pasado, y en él agradezco el sustento que ha puesto en mi mesa. Mi vida es próspera y feliz gracias a Ti y Tus grandes bendiciones. Te doy las gracias con esta oración, y suplico un nuevo y pronto amanecer. Confío plenamente en Tu amor y en Tu misericordia con toda la fuerza de mi alma. Sé que esta noche Tú me vas a acompañar para que tenga un buen sueño y un eficaz descanso. Confío también protejas mi hogar para que nada malo pase durante esta noche. Envía a Tus ángeles para que cuiden de mi familia y para que hagan presencia en cada lugar donde sea necesario. Gloriosísimo Señor, te ruego que antes de conciliar mi sueño de esta noche, yo no olvide darte las gracias y ponerme en paz con todos mis semejantes. Convierte mi sueño y mi reposo en oración y adoración, de tal forma que cada suspiro, cada latido de mi corazón y cada actividad que está por fuera de mi conciencia y de mi control, sea también motivo de alabanza. Gracias, Señor, porque una vez más te has acordado de mí. No tengo más que ofrecerte que mi oración y mi arrepentimiento, además de mi conciencia de pecador miserable. Tú me conocías aún antes de que yo naciera, y antes de que yo pensara en Ti, Tú habías pensado en mí. Dame la gracia de honrarte siempre, de adorarte en todo momento y lugar. Que mis pensamientos acerca de Tu amor y de Tu grandeza me liberen del dolor de sentirme pecador y derrochador de Tus gracias. Cúbreme en Tu red de amor, cúbreme en Tu red de paz, cúbreme en Tu red católica. Amén.